No quiero ser chica, opina Esta apariencia te puede engañar Podía ser la chica de tus sueños Y darte mi amor toda la eternidad Pero en el camino hay un mistero De la destina de velar Que hay nada que ver Si miras con el corazón a mi vas a llegar Chica bam bam bam, chica chica vampiro Chica bam 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 Chica bam bam, chica chica vampiro Chica bam 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 Chica bam bam bam, chica chica vampiro Chica bam bam bam, chica chica vampiro Chica bam bam bam, chica chica vampiro Chica bam 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 ¡Vamos! ¡Todos juntas! ¡Cantil conmigo! Oh, 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 oh Puedes venir, cuidarme a tu bandera Yo te daré mi vida de verdad Y haré tus pasos aún en la cimera Seré tu luz en la oscaridad Porque entre tú y yo hay algo que es muy especial para salvar ¿Qué hay? ¿Verdad? ¿Qué ves? Si vienes ya conmigo nuestro amor será inmortal Chica bam bam bam, chica chica vampiro Chica bam 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 Chica bam bam bam, chica chica vampiro 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 Chica bam bam bam, chica chica vampiro